Bueno, aquí estamos, acabando el rey y todavía con las pegatinas en el coche, enfrente, en el primer piso, la experiencia de Bede Casasoico, la primera planta del edificio de la obra social, de Bilbao Vizcaya Cucha. Bueno, ahora no voy a poder girar la pantalla, pero según vamos viendo esta antigua salida de Bilbao, y bueno, funciona, entre institutos y centros, escuelas, una primera valoración del primer EcoRaji Bilbao Petronor, que acabamos de concluir después de dos días y medio de participar. Una perfecta organización. Comenzamos el viernes a las cuatro. Ayer domingo estuvimos entre tramos cronometrados y tramos de enlace casi desde las siete de la mañana hasta las once de la noche, y hoy hemos hecho también tres tramos cronometrados y hasta acabar a mediodía, entrega de premios, donde a Sierra Santa María se lo ha llevado todo. Y acabamos de concluir. Una organización perfecta para un novato que ha contado con un copiloto excepcional, como ha sido... En 200 metros, girar levemente a la izquierda para quedar en Avenida de Miraflores. Estivaliz, como ha sido Estivaliz para Ñano. Bueno, ha sido una experiencia sumamente divertida. Ahora, girar levemente a la izquierda para quedar en Avenida de Miraflores. Sumamente divertida. Sin ningún riesgo. En 200 metros, giro pronunciado a la derecha en vía Dr. Miraflores. Con una dificultad notable. La verdad es que la diferencia entre un profesional o gente habituada y alguien que participaba por primera vez y que primaba, ante todo, la seguridad, aún circulando por carreteras abiertas, con todas las limitaciones habituales de velocidad, bueno, pues han sido tramos muy bien elegidos por la Real Peña Motorista de Vizcaya. Y el resultado, pues francamente, muy satisfactorio. Bueno, de repetir, quizás mi persona no repetiría de nuevo como conductor, a pesar del apoyo de este copiloto que es excepcional y que su trabajo es el fundamental, más que el del pilotaje, porque hay otras funciones, igual de cobertura con fotografías que también se han ido teniendo, que son magníficas. Vamos a quitar esto. Pronto publicaremos una crónica y quizás de momento, ahora que no puedo girar, voltear la cámara GoPro, lo dejamos. GoPro para vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!